Hablamos ahora de esta situación que se presentaba en la zona primaria del Puente de la Amistad en donde se produjo este enfrentamiento entre paseros, funcionarios de aduanas y militares y es que aparentemente los propietarios de mercaderías que ingresan de contrabando a nuestro país se oponen férramente al control de las autoridades. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un ambiente tenso se vivió en la cabecera del Puente de la Amistad debido a los fuertes controles que realizan los agentes de la aduana paraguaya. Los paseros, más conocidos como hormigas, se opusieron a ser controlados tomándose a golpes con los militares y aduaneros apostados en el lugar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La situación se desbordó debido a que hasta el momento no hay un acuerdo entre las autoridades y los trabajadores luego de la gran manifestación que paralizó el paso fronterizo donde hubo un compromiso que se buscaría una solución al problema. ¡Vamos! 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 Los fuertes empujones, golpes y amenazas continuaron por varios minutos. ¡Vamos!